Hablando de la crisis alimentaria, hablando de la crisis de fertilizantes, hablando de la posibilidad de hambruna mundial y hambruna en el Perú, soltó esta frase, dijo, hambruna le va a dar a los ociosos. A ver, pon el audio, Tania. El chachepo ya nos decía, señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy a hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial. Yo no sé si tengo algo que decir ahí, pero hasta ofensiva la palabra del presidente. Hambruna, presidente, porque mire lo que está ocurriendo ahora. La soya y el maíz han subido de manera impresionante.